Rubirosa, tiene muchísima mujer hermosa, el tipo es un Casanova, solamente con mirarla Hoy te voy a hablar de un tema que ha estado afectando a la población dominicana y probablemente a la mayoría de los países latinoamericanos Es el tema de... Ay Dios mío, ya viene Rubirosa también a hablar del bendito tema de las chapeadoras Yo que pensaba que no era barriar como esos otros que se pasan demoralizando a la mujer dominicana y diciendo que casi todas las mujeres dominicanas son chapeadoras Ya el bendito tema cansa por Dios Pues te equivoca mi hermano, porque hoy en realidad yo te vengo a hablar del hombre chapeador Y no me refiero a ese pobre individuo que está ahí en el fondo en la foto ganándose la vida con un machete chapeando con nucos y potreros Me refiero a aquel individuo que te gata la vida privando de lo que no es, bebiendo con lo cuarto ajeno y que nunca da un golpe ni de karate Señores, pero miren lo que yo estoy viendo, dije que hay hombres chapeadores No, no, pero Rubirosa se está volviendo loco Lo que hay en mujeres chapeadoras, los hombres no somos chapeadores ¡Ore coño, que relajo! ¡Ja, ja, 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 ja! Que no hay hombres chapeadores Quédate mirando este video para que veas Te voy a explicar por qué hay mucho más hombres chapeadores que mujeres chapeadoras Y estos son incluso más peligrosos que las mismas mujeres Y para mis amigos que se conectan de otros países latinoamericanos les explico que una chapeadora o un chapeador es una persona que se dedica a sacarle dinero a los demás Normalmente no es una prostituta o un prostituto Muchas de las veces estos hombres y estas mujeres chapeadores y chapeadoras Ni siquiera duermen con las mujeres y los hombres que ellos tienen como víctimas Simplemente lo acarician, lo amazonean, le pasan la mano por aquí, le pasan la mano por la cabeza Y mami, tú sí que estás rica, y papi, tú sí que estás rico Y cuando le sacan los chelitos, sacan pie y se van Mas nunca lo vuelves a ver Primeramente, el hombre chapeador es un hombre que siempre viste bien Trata de mantenerse bello y en forma para que las mujeres se sientan atraídas a él Ese es el paso número uno Segundo, el hombre chapeador tiene verbo Tiene más verbo que Pablo Coelho Y se enamora más que un pingüino Este individuo siempre tiene la respuesta correcta Y la pregunta correcta sabe que decirte para que te sientas bien Es el mejor escuchador del mundo Al punto que tú dirás que ese es el hombre de tu vida Pero mucho cuidado, todo esto no es más que parte de la misma patraña Para embullarte la cabeza y luego darte con el martillo en el clavo Y sacarte los chelitos Si sales a una cita con un chapeador O simplemente vas a un bar o a una discoteca como amigos quizás Te darás cuenta que este tipo nunca va a pagar por sus bebidas Este tipo nunca tiene dinero Pero él no te va a decir que no tiene dinero Te va a salir con excusas como que se le quedó la cartera Que el dinero lo tenía en el otro pantalón que se quitó O simplemente que se le perdió Claro que no, sabemos que hay hombres normales que actúan así Y que no son chapeadores Porque no todos los hombres son chapeadores Vamos a dejar eso en claro Pero cuando sumas uno más uno más uno Te das tres Entonces te voy a dar otros indicadores De los cuales completamente vas a determinar Que esta persona es un chapeador Si el individuo se da cuenta que tú estás en el extranjero Y te conoció por internet o por teléfono Su misión principal es convertirse en tu mejor amigo Le vas a contar todos tus problemas Y él siempre te va a escuchar Pero su misión número dos Es asegurarse de que él sabe a qué te dedicas Y lo que tú haces en el extranjero Este tipo está bien informado Y sabe con exactitud Cuáles son los trabajos que pueden dejar muchos dividendos Cuáles son los trabajos que tú haces Que a él les pueden beneficiar Pero también sabe cuáles son los trabajos que no pagan muy bien Y si él se da cuenta que tú tienes un trabajito sencillo Y que seguramente no está produciendo mucho de los verdes Lo más probable es que te saque los pies Ahora bien Él nunca te va a preguntar cosas directamente Porque él no quiere que tú te des cuenta Que lo que está tratando es de saber cómo están tus finanzas Él te va a llamar por ejemplo a las 5 de la tarde Porque sabe que mayormente esa es la hora Que las personas están más o menos saliendo del trabajo Entonces te va a hacer preguntas Como que si está cansada mi amor Oh mi vida que tú trabajas tanto Y entonces ahí te la va a tirar Mami ¿Qué es lo que tú haces allá que tú trabajas tanto? Mi amor Te estoy llamando ahí Porque yo sé que es hora que tú sales del trabajo A ver que tú haces Y dime ¿Cómo tú estás? Cansadísima mi pobre mujercita Ajá Ay mi amorcito corazón Pero tú sí trabajas mucho mi amor ¿Y en qué que tú trabajas? Oh en Burger King Ah espérate espérate Dame un break Me está llamando mi mamá Oye Joaquín ¿Qué es lo que hacen la gente que trabaja en Burger King? Adiós Oh sí Ok Aló mi amor No no mira que mi mamá me está llamando ahí Que tiene una emergencia Te hablo después ok Ok Bye bye Joaquín ¿Cómo es que se bloqueó una gente que estaba ahí en la escala? No ok Esta tipa no tiene nada mal Si le dices que tienes una ocupación de la cual él sabe que probablemente le va a dejar a él cualquier tipo de beneficio Este tipo va a tratar de seguir dándote labia hasta que tú te enamores de él Aló mi amor Que estás llegando de trabajar Cansadísima Ay pobrecita y que es lo que tú haces ya mi vida Enfermera No pues esa mujer gana muy bien mi amor Ay mi amorcito si estuviera ahí te diera un masajito de pie ahora mismo Te quiero mucho mi amor Date un bañito y hablamos más tarde ok Si 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 no mi amor cuídate tú sabes que yo estoy para ti Ya tú lo sabes Pero se acuerdan que le dije que el chapeador es probablemente mucho más peligroso que una chapeadora Te voy a explicar porque este tipo chapea mucho más bajito Las chapeadoras normalmente solamente le piden dinero a los hombres El chapeador profesional le pide dinero tanto a los hombres como a las mujeres Este tipo no tiene pudor Se hace amigo de los hombres Se convierten en sus mejores amigos Y después entonces le dan su llamadita para pedirle dinero Oye hermanito te estoy llamando ahí porque tengo un problemita No 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 nadie se ha muerto todo está bien Es que tengo al niño chiquito en el hospital El motor se me dañó y ahora ni siquiera puedo conchar Y hasta el celular me lo están a punto de cortar mi hermano A ver si usted me manda que sea 50 dólares ahí para resolver para que me ayude Si 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 no mi hermano Mándamelo urgente por Western Union mi hermano Que usted sabe que viernes y mañana está todo cerrado Entonces no lo voy a poder conseguir Ok mi hermano gracias Con amigo con usted si se vale mi hermano gracias Usted es el mejor Normalmente te empieza con el cuento chino el jueves Entonces el viernes te pide dinero Oye hermanito que si me puede enviar 100 dólares ahí bla 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 Porque tengo este problema tengo aquello Entonces este es el problema Oye mi hermano Te estoy llamando porque resolví Si no la cuestión aquella que te dije Llamé a mi pana de Puerto Rico y me mandó 50 dólares Hoy se bebe ya tengo el brandy mi hermano Pues ya lo sabe Llama a las mujeres que estamos ready para salir brother Y prepáralas para solas que hoy se bebe ya tengo el brandy Está todo Usted sabe que yo siempre resuelvo ¿Quién es el hombre que resuelve aquí? Pues yo Por eso es el que tiene amistades Ya lo sabe mi hermano nos vemos Se cuida Pues se bebe Coño que cansado estoy La vida de la inmigrante Acabo de llegar a trabajar Déjame logrearme ahí en Facebook Ahora que tengo un tiempito A ver que está haciendo la gente allá en República Dominicana Coño pero ese no es Arturo Pero él me dijo que tenía un hijo enfermo Y míralo ahí donde se lo vio Dije desde la guácara taína Anda el diablo y mira esa foto Bebiendo Bebiendo JB Mira bebiendo Black labor también Pero dije que no tenía dinero Oye pero yo creo que este tipo Lo que me esté cogiendo de pendejo Este es lo que es un chapeador El chapeador no le importa Que edad tenga la otra persona Él le da labia a todas Mujeres bonita, fea, prieta, morena Blanquita, jabá, vieja, jovencita No importa Con tal de que usted le de dinero Y le pague las bebidas y la comida Este tipo le va a dar la labia Le va siempre a decir lo que usted quiere escuchar Así que mis mujeres lindas No se dejen amedrentar No se dejen tirar por el piso Si sabemos que hay muchísimas mujeres chapeadoras Pero ya estos tipos en el internet Cansan con el mismo tema de las chapeadoras Y nunca mencionan a los tipos Que son unos chapeadores profesionales Y que son mucho más peligrosos Que las mujeres que ellos dicen que son chapeadoras Estos tipos les piden a las mujeres Les piden a los amigos Y hasta a los desconocidos Así es que amiga mía Manténgase siempre alerta Y no se dejen engañar No se dejen engañar Porque estos tipos Si que saben chapear Señores recuerden La pagina oficial de los dominicanos en Facebook Facebook.com Barra Dominicanos Es imposible que te olvide de eso Barra Dominicanos Y la pagina mía personal Que es Facebook.com Barra Rubirosa Santana Ahí es donde yo hago todos estos videos Y claro esta si me quieren enviar mensajes personales O algún tipo de confesiones Me la envían a esa dirección También esta dominicanos hoy.com Donde posteamos videos, noticias, comentarios Y un sinnúmero de entretenimiento Música y todo lo que ustedes quieran Y ustedes también pueden hacer sus propios posts Pueden hacer también sus propias entradas Directamente y se publican automáticamente en la página Así que ni siquiera tienen que esperar por mi que las apruebe Lo único es que no pongan disparate Porque los borran inmediatamente los moderadores Señores se cuidan Gracias por el apoyo Denle like Compartan el video si les gusto Para que se corra la voz Muchísimas gracias Se les quiere mucho Un beso para mis mujeres dominicanas Que no todas son chapeadoras Un abrazo y un apretón de mano para mis dominicanos Que no todos son chapeadores Aunque la mayoría lo son Nos vemos se cuidan Dominicano soy mi gente